Música 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 Profesor, acá vi su nombre Miren, 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 miren Acá están los hititas, ellos son Los hititas, ¿no? Que han logrado expandirse para Llegar a la zona de baja mesopotamia Ahora, ¿eso le favorece justamente A A este imperio verónico? No, profesor Por eso que a raíz de ello El imperio babilónico termina Termina siendo Derrotado, profesor, termina Desapare siendo, muy bien Otro de los imperios Que corresponden a este periodo es el imperio Asirio, y dentro del imperio Asirio, ¿a quién tenemos? Bueno, este imperio Asirio logró expulsar a los hititas Y casitas, que eran pueblos vecinos Que habían invadido la región de Mesopotamia Y ahora, pues, estos asirios Que tienen una Práctica muy sádica respecto para matar A sus enemigos Dice que utilizaban El empalamiento, ¿no? Para dar miedo Justamente a aquellos pueblos que quisieran Levantarse en contra de estos asirios Estos asirios eran Los que aplicaban una especie de terrorismo ¿No? En aquella época Porque pueblo que Ingresaban Pueblo que terminaba Destrozado Pueblo que terminaba Destruido hasta el final Ah, ya, profesor Vuelco poniéndose por ahí Ahí están los asirios Y sus famosos Caballos de guerra, ¿no? Bien, profesor Durante la etapa Durante la etapa Digamos, del imperio Abilónico Van a destacar Algunos reyes Como Sargón Segundo, profesor A ese Sargón Segundo Le pusieron el nombre Parecido al Sargón Primero Ese que Logra conformar El primer imperio acadio Sí, pues Sargón Segundo Destaca justamente Porque él Inicia o procesa Un desarrollo de expansión Logrando llegar Inclusive hasta las zonas De Israel De Israel Azurbanipal Es otro famoso Rey Eh El rey asirio Que logró Pues consolidar su control Sobre Egipto ¿Ya? Ahora A finales del periodo Llamado como El imperio asirio Se produce Otra vez La conformación O la reconstitución De un nuevo imperio Babilónico ¿No? El imperio Neobabilónico ¿Ya? Y en este imperio Neobabilónico Nabopolazar Que era el rey Babilónico Se logra Aliar Con un famoso rey Llamado Siajares Y ambos De manera conjunta Terminaron venciendo A un enemigo común Que era ¿Quiénes? O pedían los asirios Los asirios Serán un dolor de cabeza Por eso que pues Han unido los dos Los medos Contra los Con los mesopotamios Para expulsar Justamente ¿A quiénes? Expulsar Profesor A estos famosos Asirios ¿No? Y los derrotan Y los derrotan ¿No? ¿Lograron profesor Este Expulsar su territorio A estos pueblos De asirios? Sí Lograron expulsar Ah profesor Muy bien Entonces Vayamos por aquí Uno de los últimos reyes Que destacan Durante este periodo Es el famoso Nabucodonosor II Profesor ¿Por qué es conocido Nabucodonosor II? Bueno Porque él había construido Los famosos Jardines Colgantes De Babilonia ¿No? Canté la historia Que en Nabucodonosor II Allá construye Este famoso Este famoso Pues alastin ¿No? Por así decirlo Para pues este Complacer Esta enamorada ¿No? Con la cual se iba a casar Pero luego se enteran Pues que Que estos jardines Colgantes Eran considerados Como una de las Más grandes maravillas Del mundo antiguo ¿No? Ahí está Bien Hasta ahí Hemos culminado Con este punto Referente Pues al Lo que sería El imperio Neobabilónico ¿No? La historia De toda Mesopotamia ¿No? Pregunta ¿Estamos bien Entonces Bien profesor Vamos avanzando Bien por aquí Profe ¿Y qué aportes Tenemos de la cultura Mesopotamia? Por ejemplo Tenemos Tenemos la conformación De siguradas ¿Qué eran los siguradas Profesor? Los siguradas Vienen a ser Estas construcciones Mira, mira, mira Lo voy a dibujar ahí Son construcciones Profesor Pirámides Truncas Profesor Así es Son pirámides Truncas Que sirven Justamente ¿Para qué? Profesor Para centralizar El poder Y también Poder centralizar Toda la fuerza laboral Que están desarrollando Esta civilización Bien 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 ¿Qué más tenemos Por aquí? Desarrollan La escritura Cuneiforme Que ya la conoces ¿No? La hemos visto Durante la etapa Del periodo sumerio Conocen La astronomía Ya que en función A esto Podían predecir Los tiempos de lluvia Y los tiempos de sequía Dividen el calendario El año En doce meses En función A un calendario lunar Establece la circunferencia Porque es lógico Ya que Esto permitió La utilización De la rueda Elaboran Un sistema De pesas y medidas Para facilitar El comercio Y la religión Era de carácter Politeísta Y pantenista Tenemos allá Samash Dios del sol Luna Shi Y agua Gama as